Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por la última hora de Robert Lewandowski. El Barcelona sorprendió con la rapidez con la que se hizo con Robert Lewandowski. Prácticamente de la noche a la mañana el delantero polaco se convertía en nuevo futbolista azulgrana. Las prisas llegaban por el hecho de que el ariete estuviese con sus compañeros en Miami. Dicho y hecho, no fue con la plantilla pues aún no se había cerrado el fichaje, pero llegó este domingo Estados Unidos. El plan inicial del Barcelona era el de presentar a Lewandowski en tierras estadounidenses este lunes a las 19 horas española. Sin embargo, el acto se ha pospuesto. Indicó Elena Condis, periodista de COPE, que no ha habido ningún problema, según dijeron tanto el Barcelona como el entorno más cercano del ex futbolista del Bayern de Múnich. Lewandowski primero tendrá que pasar las pruebas médicas en Miami, donde se encuentra toda la expedición a excepción de Xavi Hernández, y posteriormente firmar el nuevo contrato. Cabe recordar que el Barcelona y el Bayern de Múnich llegaron a un principio de acuerdo para el traspaso del futbolista. Todo supeditado a la revisión médica y a la firma del contrato. Por tanto, así está el tema de la presentación del polaco en Can Barça. Vamos ahora a hablar de uno que puede tomar el camino contrario que ha tomado Lewandowski, Frenkie de Jong. Y vamos a ver qué está pasando en el Manchester United respecto a su posible fichaje. Zidane Iqbal es un centrocampista iraquí formado en las categorías inferiores del Manchester United. La temporada pasada hizo sus primeras apariciones con el primer equipo y no defraudó, y ahora los primeros minutos de pretemporada le han servido para enamorar a su nuevo entrenador Eric Tenheit. Según explica The Sun, el técnico tiene previsto alinear como titular al jugador en los próximos partidos, con el objetivo de dejarle demostrar que puede competir por un puesto en el 11 de cara a los partidos oficiales. En Inglaterra ya aseguran su titularidad este martes para el partido frente al Crystal Palace y podría solucionar la búsqueda del neerlandés por un mediocampista. El futbolista firmó un contrato con el club hasta el verano de 2025, cuando tendrá 22 años. El jugador se muestra como una de las estrellas emergentes del fútbol europeo, con una versatilidad que le ha llevado a ocupar casi todas las posiciones en el centro del campo en su etapa con el filial del Manchester. El primer entrenador de Iqbal, Stuart Hammer, habló tras su debut frente a John Boyce el año pasado. Esto es la guinda del pastel a su paso por la academia, pero con un poco de suerte es solo el comienzo de la historia. City y Liverpool le seguían de cerca. Era tan superior que nos parecía injusto para el equipo contrario. Incluso había veces que lo colocábamos de portero, explicó el míster. El jugador de 19 años participó en la victoria por 4-0 contra Liverpool la semana pasada, así como en la victoria por 4-1 contra el Melbourne Victory, y cree que esta puede ser la única oportunidad de dejar su huella. También admite que eso pesaría los pros y los contras de una sesión para la temporada 2022-23. Por tanto, pasa en la semana si no se aclara ese posible fichaje de de John por los Red Devils. Vamos ahora a ver qué ha dicho una leyenda del FC Barcelona en Champions League. Hablar de Giuliano Belletti es hacerlo de una leyenda con mayúscula en la historia del FC Barcelona. Esta frase puede sorprender, puesto que solo estuvo tres temporadas en el club, pero logró lo que muy pocos hicieron. En este tiempo dispuso 103 partidos y anotó un solo gol. Pero claro, estamos hablando del gol que dio a la institución culé su segunda Champions League. Palabras mayores. Durante una entrevista con el diario Sport, habló de esta y otras cuestiones. Lo volveremos a ver. Ver en un jugador anotar el gol ganador en la final de una Champions. ¿Por qué no en esta misma temporada? Cuestionó. También tuvo palabras halagadoras para Joan Laporta, quien fue también su presidente. Confianza, esperanza, no es fácil asumir esta responsabilidad. La presión que hay en este momento, pero todo se solucionará trabajando al máximo para que todo vuelva a su normalidad. Terminó su intervención hablando sobre lo que espera de Robert Lewandowski. Es un gran futbolista. Tiene gol, tiene su historia, carácter competitivo, personalidad. Es también un poco ya la cara del club y viene tras una gran historia con el Bayern. Todo esto contagia a un vestuario. Es un jugador que marca gores y claro, tendrá su presión para hacerlo bien. Pero es un fichaje que nos va a dar muchas alegrías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!